Música Amigos, bienvenidos nuevamente a esto que se llama Hágalo Usted Mismo con Comex Donde nuevamente nos acompaña Don Jorge de Comex Y a ver que le parece si nos cuenta de una vez Que vamos a tener en Comex Vamos a ver el día de hoy Los pasos de un sistema de aplicación Antes de pintar Los pasos de un sistema de aplicación Son tres, preparación de la superficie Sellado y acabado La preparación de la superficie Se divide en cuatro puntos El primero es Proteger al aplicador El segundo es Proteger la superficie El tercero es limpiar La superficie El cuarto es reparar La superficie, eso es la preparación De la superficie, posteriormente Ya viene el sellado Y el último punto que es El acabado Ahí está amigos, explicado pero ahorita acá con nuestro Experto por supuesto Mau Nuevamente de construcciones y decoraciones El oso nos acompaña y bueno Ahora sí vas a empezar Mau Sí, vamos a empezar con lo que es La aplicación y la preparación Muy bien, entonces te dejamos para que empieces Bueno don Jorge, pues ya vamos a empezar Con la preparación de la superficie para pintar ¿Verdad? Sí, la preparación de la superficie Como les comenté El primer paso de la preparación de la superficie Es proteger al aplicador En este caso Usar guantes, gogles y mascarilla Aquí vemos que ya los trae Mau para empezar a aplicar El segundo punto Es proteger la superficie Usar plastiprotector con masking En esta ocasión ya nos adelantamos un poquito Y ya está preparado Pero ahí ven como debe de quedar la superficie ¿Verdad? Sí El tercer paso es limpiar la superficie Para eso vamos a usar cepillos de cerda Cuñas, espátula, finzalitre y estopa, lija El cuarto paso es reparar la superficie Vamos a usar lija, espátula y rezanador Ok, esto conforma el paso uno Que es preparación de la superficie En el cual va a iniciar el maestro Mauricio Especialista Bueno, ya vemos que Mauricio ya empieza a preparar la superficie Que se va a pintar ¿Qué vemos que está haciendo? A ver, cuéntanos Está quitando impurezas con la espátula Y pasando la lija ¿Esto para qué nos va a ayudar? Para que quede mejor textura Y no se vean oquedades ni nada De impurezas Muy bien, ¿la espátula puede ser cualquier espátula O es una espátula especial al igual que la lija? Es una espátula de acero La lija es una lija de agua del grano 180 Muy bien, ¿y todas estas las conseguimos en COMEX? En COMEX Bueno, don Jorge, ahora vamos con el paso número 4, ¿verdad? De la preparación de la superficie Que es reparar la superficie Puede ser con resanador OK O RD Max Mix de placa COMEX Muy bien, ¿y en qué consiste este paso? Tapar todas las oquedades Que vendrían siendo como hoyitos, ¿no? Si encontremos en nuestra superficie Sí, y impurezas Que quede completamente liso Para que tenga textura La superficie ¿Y esto en qué nos va a ayudar al momento del acabado? Precisamente para que tenga la textura Este liso Y no se vean las oquedades Bueno, don Jorge, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? Pasamos al segundo paso del sistema de aplicación Que es sellar la superficie Con sellador 5x1 Diluido 3 a 1 También puede ser sellador 5x1 reforzado O sellador blanco entintable ¿Los tres nos van a ayudar? ¿Cualquiera de los tres? Sí, son para diferentes lugares El sellador 5x1 reforzado Es para superficies Con demasiada alcalinidad O sea, humedad En este caso El maestro Mauricio Ya hizo la dilución Desviante Y procede a sellar Dos manos ¿Y cuánto tiempo tenemos que dejar secar este paso? ¿Es nada más una pasada? ¿Cuánto tiempo entre pasadas? No, hay que dejar secar Este 30-40 minutos ¿Y después ya queda lista la superficie? Sí, pasaremos al tercer paso del sistema de aplicación Que es el acabado Ahorita lo vamos a ver Sí Pues bueno, don Jorge Ya vamos en los últimos pasos A ver, cuéntenos ¿Este paso cuál es? Sí, pasamos al tercer paso Y último del sistema de aplicación El maestro Mauricio Va a aplicar Un vinimex Color nata En este último paso Lo que vamos a ocupar Es la pintura Ocupamos brocha Rodillos Extensiones Repuestos para rodillo Y charola Son para darle ahora sí que un acabado ya Profesional Profesional Este igual Dependiendo de la superficie O en todas las superficies Lo tenemos que dejar secar cierto tiempo ¿Cuántas pasadas le damos? ¿Una? ¿Dos? ¿Las que sean necesarias? Dos pasadas ¿Cuánto tiempo de secado entre pasadas? De la pintura entre mano y mano Una hora Y al final ya para que quede listo Este que sepamos que ya está listo ¿Cuánto tiempo más o menos para dejar secar? En cuatro horas O para el día siguiente sería mejor Cuatro horas o al día siguiente Y ya está lista Se ha terminado el sistema de aplicación Bueno don Jorge También estamos viendo que están utilizando Yo veo una brocha azul Este un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados Cuéntenos ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de esta brocha tipo azul Es que esta brocha es de nylon Le da mayor resistencia Impregna mejor Y le da un mejor acabado Así es lo que estoy viendo Que nos deja la superficie sin tantas rayas ¿Verdad? Así es Todo esto lo encuentra en nuestra tienda Comex Aquí en Ezequiel Montes Igualmente en nuestras sucursales de Cadereyta, Juchitlán, Bernal Y cuéntenos aparte de esta por ejemplo Esta brocha azul ¿Qué otras cosas impresionantes nos tiene Comex? Tenemos las brochas pack Que son para superficies de yeso o placa Son unas brochas Como lo vieron En todos los cuatro puntos De la preparación de la superficie Son brochas no de cerda Sino son planas Son como una almohadilla Que nos deja muy fino Todos los acabados Y ya saben Y todo esto por supuesto en Comex En Comex Pregunten Y siempre va a haber un experto Que los va a poder apoyar Claro que sí Bueno amigos pues como pueden ver Ya terminamos con la preparación de la superficie para aplicar la pintura ¿Verdad don Jorge? Cuéntenos Así es Este fueron los pasos de un sistema de aplicación De los tres pasos Este fue el término y el acabado Y así es como queda ¿Verdad Mau? Sí Así es como queda después del procedimiento de preparación De limpieza y de aplicación Así es como nos queda una superficie previamente preparada Y totalmente guisa Y muy presentable Así es muy bonito Ya saben si quieren que termine así su pared Bien presentable como dice Mau Pues ya saben Ahí están los procedimientos Y donde encontramos todos los materiales Todo en Comex También para recordarles Que ya inicia Nuestra promoción de regalón regalito El día 16 De este mes hasta el 15 de abril Para que nos visite Aproveche esta gran promoción Ya ven Aprovechen en todas nuestras sucursales ¿Verdad? En todas nuestras sucursales Que son Cadereyta Ajuchitlán Bernal Y Ezequiel Montes Ahí está amigos Visiten las tiendas Comex Para que pues sus trabajos terminen muy bien Y si tienen alguna duda En Comex hay expertos Y por supuesto también pueden venir A construcciones y decoraciones en Loso ¿Verdad? Sí, claro que sí Recuerden que nos ubicamos en calle Melchoro Campo Número 130, local 1 Ahí estamos sus órdenes Para lo que ustedes Muy bien pues muchísimas gracias a los dos Por acompañarnos en esta vez Y recuerde amigo Anímese y hágalo usted mismo Con Comex ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.